La provincia de Ibrahíos, reconocida en la educación, nuevamente se destaca por su trabajo educativo en referencia a la resignificación de la escuela secundaria. En esta oportunidad, en el segundo Congreso de Educación Secundaria, Conocimiento e Inclusión, Ciudadanía. Desde que se iniciara la gestión del Consejo General de Educación en el año 2008, se ha procurado sostener las políticas de intervención en apoyo y acompañamiento integral a la escuela secundaria. Hoy, dando vida a esta propuesta, compartimos un espacio de reflexión y análisis con destacados especialistas y experiencias pedagógicas, teniendo como objetivos la revisión de las prácticas educativas puestas en juego en las instituciones escolares. Recuperar el sentido atribuido a la escuela secundaria de este ciclo. Optimizar los modos de trabajo colaborativo en pos de garantizar las mejores oportunidades para las trayectorias de los estudiantes de este nivel. Para dar comienzo a la reunión formal del Segundo Congreso de Educación Secundaria, Conocimiento, Inclusión y Ciudadanía, nos habla la Presidenta del Consejo General de Educación, Profesora Graciela Barra. Muy buenos días a todos y todas, señor Director Nacional de Educación Secundaria, amigo Guillermo Goldman, directora de secundaria, de privada, coordinadora de la transformación, señoras vocales, funcionarios, supervisores, colegas docentes. Bueno, es un honor para mí hacer la apertura oficial de este Congreso que congrega a cientos de docentes que circulan por nuestras escuelas secundarias, sean estatales o privadas. La muestra del interés por seguir creciendo, por perfeccionarse, por aprender cada día más, para que nuestra escuela secundaria pueda rendir sus frutos y cumplimentar aquellos fines que se escribieron en la Ley de Educación Nacional, que es precisamente poder acceder a un trabajo, poder seguir estudiando o poder ser mejor ciudadano, como los tres grandes pilares de lo que constituyó la conformación de este nuevo nivel que reemplazó al fragmentado EGB III y polimodal. Cuando asumimos, nos encontramos con más de 190 títulos del nivel secundario, obviamente no encontrábamos cuál era la identidad de este nivel en la provincia y mucho menos a nivel nacional. No había una articulación que nos uniera y que nos identificara. De ahí que empezamos, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, a ver la necesidad de poder circunscribir a menos posibilidades de conformar los títulos y las orientaciones de este secundario que en todo el país hoy está en proceso de transformación. Y así surgió la propuesta, primero para un ciclo básico, luego la implementación de ese ciclo básico, la incorporación de un nuevo itinerario para motivar y entender precisamente a la formación de ciudadanía, que fue precisamente participación, que fue precisamente participación, juventud y ciudadanía, que generó al interior de las escuelas instancias de participación, compromiso y sobre todo intervención de los adolescentes y adultos. Luego la conformación de los asesores pedagógicos, que yo quiero rescatar hoy, el rol fundamental que constituyeron en lo que fue la incentivación y el compromiso al interior de las escuelas, las horas cátedras que se fueron asignando para ese nuevo diseño del ciclo básico, luego el ir preparando el conflictivo ciclo orientado que de 194 títulos teníamos que circunscribir en seis orientaciones que definió la provincia, mayoritariamente cuatro de ellas, porque arte y turismo son menor cantidad de escuelas que han elegido su orientación, la puesta en marcha como prueba, como muestra para ir viendo los acuerdos, los consensos, las rectificaciones. Y a partir de ahí, un camino que sigue en su rumbo, con muchísimos inconvenientes, tropiezos, discusiones, pero tratando entre todos de ir buscando los consensos. No fue fácil, es un nivel complejo, el sujeto del aprendizaje atraviesa una diversidad de factores que descolocan al formador, formador que egresa de los institutos que a veces no tienen la formación completa de cuál es el ámbito en el cual se va a desempeñar y muchos se forman en una escuela ideal que no existe. Y con ese transitar, obviamente de la mano, con la Dirección Nacional de Educación Secundaria, el permanente acompañamiento, tanto de María Luis Volver como de Alberto Siglioni, se fueron incorporando a las escuelas secundarias un conjunto de proyectos que contribuyeron a consolidar una escuela diferente. Escuelas con planas de mejora, escuelas con promedio, escuelas con proyectos socioeducativos, escuelas con ferias de ciencias, escuelas con programas de educación ambiental, educación sexual, prevención de adicciones. Y así conformaron muchas de ellas sus acuerdos de convivencia. Un gran avance que tal vez hoy no tomemos conciencia, pero con el devenir de los años vamos a poder evaluar como un gran paso dado en el nivel secundario que fue la constitución de esos acuerdos donde las familias, los alumnos, los padres acordaban una forma de trabajo, sanciones, premios para poder conducir una escuela de mejor calidad, más inclusiva. Esto no fue aislado, se necesitó de la intervención, también de la inversión que debía llevarse a cabo y obviamente que ahí surge un gran acuerdo nacional que fueron plasmándose dos resoluciones, la número 84 y la 93 que hemos entregado a todas las escuelas secundarias, estatales y privadas, donde propone una organización curricular institucional diferente, flexible, innovadora y con trayectos complementarios que permitió que no solamente se desarrollara un plan de estudios, sino también propuestas, iniciativas, itinerarios, proyectos que contribuyen a la formación integral de nuestros adolescentes y nuestros adultos. También, por qué no decirlo, permitió que ahí se reubicaran docentes que no tenían cabida por su perfil, por su título, en la estructura curricular. Y esto permitió que ningún docente de la provincia quedara sin desarrollar sus clases, cumpliendo el mandato de esa circular que escribimos hace tantos años, porque con la desconfianza que decía recién Marisa, tuvimos que hacer una resolución para que confiaran en que nuestra palabra es un compromiso. Quienes transitamos la docencia y queremos vivir en nuestra ciudad y transitar por sus calles con total libertad y la frente alta, no vamos a comprometer algo que sabemos que no se va a poder cumplir. Por eso cuando dijimos ningún docente va a quedar cesante por la reforma curricular, así lo hemos cumplido y hay una fuerte inversión en horas cátedras, porque no solo se mantuvo esa estructura complementaria, sino también el nuevo diseño tiene mayor cantidad de horas y por suerte y gracias al Plan Nacional de Asignación Universal por Hijo, hoy circulan por nuestras escuelas más del 15% más de matrícula de adolescentes y adultos que volvieron o se regresaron a nuestras escuelas secundarias. Y esto es un valor agregado, porque se conjuga lo que el lema de este Congreso de Cierre de Gestión, conocimiento, porque queremos que nuestras escuelas secundarias se exijan mucho más, que el egresado esté en perfectas condiciones para ser un buen ciudadano, para seguir estudiando o para buscar trabajo. Una escuela que incluya, y sabemos que es difícil, porque hay sectores de la sociedad, a veces vulnerables, a veces de sectores sociales más beneficiosos, que presentan un grado de conflictividad, que descolocan a los equipos docentes en cómo motivar, en cómo desarrollar sus clases, en cómo contener. Y no es que tienen que estar porque es obligatorio a la escuela secundaria, tienen que estar porque son ciudadanos, sujetos de derechos, que se merecen tener su estudio para acceder a un proyecto de vida mejor. Y en ese sentido, en este Congreso donde se va a abordar todas estas temáticas con destacados especialistas que hemos hecho el esfuerzo de poder lograr su participación, nos va a permitir conocer, profundizar, trabajar, volcar en nuestras escuelas lo que hoy podemos aprender y a su vez compartir las experiencias valiosas que se desarrollan en las escuelas, que son muchas más de las que hoy exponemos, pero por un criterio de organización tuvimos que seleccionar aquellas que presentaban una iniciativa novedosa. Así que, queridos colegas, en lo que a mí respecta, no me tienen nada que agradecer. Señora directora, es mi responsabilidad trabajar porque para eso me han designado. No me tienen que agradecer nada porque es mi obligación exigir a los funcionarios, y saben muy bien que así es, exigir de que cumplan el tiempo y forma con sus propuestas pedagógicas, que consensúen con los docentes, que viajen por la provincia, porque estamos convencidos que una transformación no se hace solo, no se hace detrás de un escritorio, sino que se hace con los actores, que son los docentes, los alumnos y la familia. Como a fin de año, o el 10 de diciembre, me estoy retirando de la gestión y de mi carrera docente, quiero dejar a todos ustedes un agradecimiento por la labor realizada en sus escuelas, por la crítica constructiva que tuvimos en muchísimas reuniones, en el consenso, en el acuerdo, en el cariño, en el afecto, y pedirles, en nombre de los jóvenes, adolescentes y adultos, que trabajen mucho, que no falten tanto, que sigan siendo docentes de alma, de corazón, que nuestros adolescentes y nuestros adultos los van a agradecer. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.